Forcejean diputados otra vez y esto debido a otra manta alusiva a Felipe Calderón. El diputado Fernández Noroña pretendía montar una segunda manta con una leyenda alusiva al senador Belisario Domínguez, quien fue sacrificado por el régimen dictador de Victoriano Huerta. Por segunda ocasión en menos de una semana, el partido del trabajo desplegó una manta alusiva al presidente Felipe Calderón, lo que obligó a suspender por siete minutos la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. Diputados del PAN intentaron quitar una manta al legislador Gerardo Fernández Noroña en el Salón del Pleno al inicio de la sesión de este martes. El pasado jueves 3 de febrero, el diputado Fernández Noroña desplegó una manta en donde mostró una fotografía del presidente Calderón. Yo a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa le he dicho de todo y sin medida. Le he dicho usurpador, le he dicho pelele, le he dicho vendepatrias, le he dicho entreguista, le he dicho corrupto, le he dicho todo. Y ahora que le digo borracho parece que llegó el momento de quiebre de toque. Recordar el artículo de reglamento que solicita a los oradores intervenir con respeto a los demás compañeros y a las instituciones. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos. ¿Cómo va a ser que quien está al frente de la responsabilidad pública del país tenga un problema de salud pública llamado alcoholismo? ¿Le puede llamar dipsómano si les molesta la palabra borracho? Y siga al frente de estas responsabilidades públicas. Calderón debería ser removido de esa responsabilidad y debería ser removido además porque ahora ya no acepta que se le toque ni con el pétalo de una pregunta. Y está documentado también que el año pasado se pidió un gasto mayor para bebidas alcohólicas en la residencia oficial de Los Pinos. Está documentado por el IFAI, fue entregado, aunque no te guste compañera, así está. Entonces, no es un problema menor, pero miren lo que son las cosas. 1.059 niños y niñas han muerto en la guerra contra el crimen organizado. 1.059 niños y niñas. ¿Indigna esto a la fracción del PAN? No se les mueve una pestaña. No se les mueve una pestaña. 35.000 muertos en la mal llamada guerra contra el narco, que ahora dice que no lo dijo. Calderón que dijo que era la guerra contra el narco, ahora dice que no lo dijo. Me parece que tiene un problema con lo que está consumiendo. 40 millones ganando un dólar al día, muriéndose de hambre literalmente y les importa nada. La planta productiva del campo y la ciudad hecha a pedazos. La miseria terrible en que se desenvuelve la población no les indigna. Ah, pero no se le ocurra a un grupo de diputados poner una lona diciendo que Calderón tiene problemas de alcoholismo, porque entonces sí les parece gravísimo. Entonces sí les parece que eso es terrible, que es espeluznante, que es de una majadería feroz. Porque ese tipo de cosas sí que son importantes. Que se muera de hambre el pueblo de México no es importante. Lo único importante aquí es que no se le diga borracho a quien tiene problemas de alcoholismo. Que no se le diga, puedo decirle dipsómeno, insisto. De esa manera sus buenas conciencias no serán alteradas. De esa manera no habrá mayor litigio. En esta ocasión el diputado Noroña pretendió montar otra manta con una leyenda alusiva al senador Belisario Domínguez. Quien fue sacrificado por el régimen del dictador Victoriano Huerta. Hace rato, la lona decía, el senador Belisario Domínguez acusó de traidor y asesino a Victoriano Huerta. Fue mandado a asesinar por este. Previamente le cortaron la lengua. Obviamente el senador Domínguez no presentó nunca pruebas de que fuera traidor y asesino Victoriano Huerta. Pero todo mundo lo sabía. Todo mundo lo sabía. Como todo mundo sabe lo que Calderón es, que no voy a volver a repetir. Porque además me he quedado corto. Es una vergüenza para nuestra nación que un tipo como ese esté al frente de la responsabilidad pública. Eso es lo que daña la imagen de las instituciones. Los diputados Agustín Torres Ibarrola y Arturo García Portillo fueron quienes enfrentaron al legislador del PT, quien tenía el propósito de intervenir en la tribuna. El percance provocó tensión en las curulas y llamados al orden, por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.